Hoy te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquí es nuestro último encuentro Como el aire que pongo a tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento como juguete en tus brazos, ya mirarte viendo la razón Y me vuelvo a enrolar en tu cuerpo, y me hago en el mar de tu amor Siempre seré, sienta calma tus deseos de amar, pero nunca llegar a imaginar Lo profundo de tu alma en tu corazón, siempre seré La caldura de despierta pensión, sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor pasirante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener Y me siento como juguete en tus brazos, ya mirarte viendo la razón Y me vuelvo a enrolar en tu cuerpo, y me hago en el mar de tu amor Siempre seré, sienta calma tus deseos de amar, pero nunca llegar a imaginar Lo profundo de tu alma en tu corazón Siempre seré, sienta calma tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, como la lluvia que moja tu pelo Siempre seré, sienta calma tus deseos de amar, ese soy yo Siempre seré, y por las noches si no están conmigo yo me despero Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, el que te quiere, el que te mima, el que te ama soy yo Siempre seré, tú me perdonas como siempre cuando no te doy amor Siempre seré, soy el que te da, te da, te da, te da calor Hasta la muerte Hasta que la muerte no se pare Tú para mí, yo para mí, pero por siempre en la vida Siempre seré, siempre seré, el que tú serás para mí Yo seré para ti, para ti Siempre seré, pero que mírate no solo, que para ti seré Siempre seré, y tú me perdonas como siempre cuando, cuando no te doy amor Siempre seré, tú sabes el que te quiere, el que te ama soy yo Siempre seré, soy lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré, yo soy el hombre que te da calor, calor, calor Siempre seré, pero calor, calor, calor y mucho amor Siempre seré, el que te ama, el que te quiere, ese soy yo Siempre seré, y por las noches, si tú no estás conmigo, bendito Siempre seré, oye, y yo le pido, ay bendito Siempre seré, dame cariño, dame ternura mi vida Siempre seré, tú sabes, que yo soy para ti La salvatura, siempre Siempre seré, tú sabes, que yo soy para ti Siempre seré, por siempre Siempre seré, yo estoy aquí Siempre seré, tú estás aquí Siempre seré, siempre Siempre seré, te quiero mucho Siempre, y tú lo sabes Siempre, tú eres Siempre Pero tú eres, que me tienes la llave Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Porque te quiero Siempre Siempre Y por las noches, si no estás conmigo Siempre Yo me desespero Siempre Y que tú serás para mí Siempre Y yo seré para ti, para ti Siempre Hasta la muerte Siempre Hasta la muerte Siempre Toda mi felicidad Siempre La tienes tú Siempre Sie Siempre 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 Siempre